Hijos míos, me van a echar de casa y no sabemos a dónde vamos a ir. O sea, eso mentalmente es que te hunde, porque tu frustración como padre, dices, si no soy capaz de sacar a mi familia adelante. Sí, te hace un mogollón de ilusión, dices, va, a tu casita, tú tal. Hay una frase que siempre suelen decir, que es que te vamos a echar de tu casa. Y mi hijo es de allá, me desea mi hijo, el pequeñito, mamá, ánimo, que tú eres fuerte, eres valiente, vas a salir adelante. Caja de Oro Navarra se quedó con el piso y me dejaron con una deuda de 25.000 euros sin interés. 300 euros de seguros mensuales, me decían, pero ¿cómo vas a pagar tanto? Yo creo que era hasta más lo que pagaba. Una vez que te das cuenta de que has sido engañado, te cambia todo, te cambia. O sea, ya no crees que tú no eres capaz de hacer cosas, ni de sacar tu vida adelante, ni nada. Se está disarcando a la gente en una legislación contraria a las normas comunitarias, con lo cual eso significa que son leyes legales. Se está drástica superior a las normas comunitarias, con lo cual eso significa que es suficiente. Así que sea, ya no creo que con esto alguna vez no lo cual eso significa que con lo que tampoco se장을 ref Evidencia va a la persona.